Hemos cambiado tanto últimamente que nunca más volveremos a ser los mismos. Hemos vuelto a aprender la importancia del tiempo, de disfrutar los instantes, los momentos y las personas. La importancia de saborar el presente y de valorar lo que tenemos. Ahora falta ponerlo en práctica. Mi nombre es Tomás y esta es mi candidatura para corresponsal de Erasmus en Flandes. Tengo 21 años y soy de Ibiz. Estoy estudiando arquitectura en Valencia. ¿Por qué arquitectura? Porque es una disciplina que habla de nosotros, de nuestra cultura y de cómo nos relacionamos con el mundo. Conocimientos artísticos, técnicos y sociales como herramienta para mejorar la sociedad y el mundo que nos rodea, haciéndolo más sostenible y habitable. Me encanta dibujar como forma de expresarse, la fotografía como forma de percibir y la lectura como forma de aprender y viajar. Además, me gusta mucho escribir, teniendo un blog de arquitectura. El deporte siempre me ha acompañado desde bien pequeño, no solo como forma de disfrutar o de desahogarse, también junto con muchos valores, como por ejemplo la cultura del esfuerzo o el trabajo en equipo. He estado también en torno a su debate universitario. Me encanta argumentar y que me refuten, no habiendo nunca una verdad absoluta. Considero el espíritu crítico importantísimo. No puedo olvidar el cariño que le tengo a las tradiciones, a los idiomas, al patrimonio y a las distintas culturas. Eso explica que me gusta tanto viajar. Es la mejor manera de aprender, de abrir la mente y de vivir nuevas experiencias, como las que afortunadamente he podido vivir en numerosas becas, campos de voluntariado o campamentos. Mi mochila siempre vuelve llena de recuerdos inolvidables, de mil historias y sobre todo de personas increíbles. Personas que me han acompañado a lo largo de mi vida, que se han hecho imprescindibles y que me han ayudado a ser quien soy hoy. Me considero creativo, curioso, aventurero y capaz de aprender rápido, más aún de los errores. En septiembre estoy a punto de vivir una de las mayores aventuras de mi vida, estudiar un año entero en Gante, una ciudad mágica y llena de rincones pendientes de ser explorados. Por todo lo comentado, el papel de corresponsal me viene a medida, además de la enorme motivación que tengo. Quiero también devolver el favor de estado anteriores corresponsal. Y de qué mejor manera que con un blog propio. Mi blog quiero que sea dinámico, cargado de challenge, rankings, consejos, experiencias. Mi equipo constará de una buena mochila, la cámara para captarlo todo y... ¡Ah! Algo muy importante. Pues eso, seguridad ante todo. Además contaré con una bici para recorrer la ciudad, cada rincón, cada detalle, exprimir el juego de Gante. Este año será aún más especial. Somos un grupo privilegiado y diferente. Ni una pandemia nos ha quitado las ganas de volar. La circunstancia actual es un valor añadido. Genera nuevas oportunidades y hace que sea un año más interesante aún si cabe. No solo quiero llenar la mochila de momentos, quiero compartirlos. Nos vemos en Gante.